Además se nota en pantalla, se nota que se llevan genial y lo hacen genial. ¿Con Robert De Niro trabajaste? Sí, sí, en esta serie. Bueno, por eso, contame, contame algo de él. Esta serie se va a llamar Nada. Es un título muy importante. Nada. La serie se llama Nada. Uy, qué importante. Bueno, yo con Robert De Niro tengo una relación desde hace muchos años, a raíz de Lito Cruz, que lo conocí por él. Sí, eran amigos y vino muchas veces. Robert De Niro venía a la Argentina, nadie se enteraba. Pero estaba acá comiendo asados con Lito Cruz. No, y tuve una anécdota muy simpática cuando filmamos Made in Argentina, la película. Sí. Estábamos cerca de la Navidad filmando y un actor norteamericano que tenía que hacer un papel conmigo fue a su restaurante la noche anterior y le preguntó, ¿qué estaban haciendo? Y dice, estoy haciendo una película argentina. ¿Una película argentina con quién? Dice, no sé. El único que conocí fue un tal Brandoni. Brandoni. Decirle que me llame. Al otro día vino un muchacho con los ojos y dice, dice De Niro que lo llame. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo, mirá, ves ahí la foto con De Niro, qué lindo. Lindo. Y De Niro lo llamaron a través de alguien que hablaba inglés y el propósito era que me invitaba a su casa a pasar la noche buena porque pensaba que iba a estar solo. Ay, qué divino. Entonces, imagínate la clase de persona, yo creo que es la italianidad que le fascina. Sí, que es la cosa italiana. Y pasó la noche buena. Estuvo acá, estuvo. ¿Pasó la noche buena con De Niro en ese momento? Sí, pasó, con Marta Bianchi y una de mis hijos. ¿Y cómo es? ¿Él es divertido? ¿De qué cosas charlaban? Una persona, es una persona. Es un ser humano. Es una persona. Es una persona que no lo conoce nadie por la calle. Claro. Doy fe porque estuve mucho con él. Este... Anda por la calle en Estados Unidos normalmente. Claro, sí. Sí, anda por la calle y por acá también. Y un día vino a mi casa y apareció con una cámara fotográfica. Le digo, ¿qué haces con eso? Dice, no, para sacarnos fotos. Qué lindo. Otra persona. Qué lindo. Y es un grandísimo actor. Un grandísimo actor. Sí, claro. Y fue muy lindo porque es un papel secundario el que hace en la serie. Y lo hizo con muchas ganas, entre otras cosas, porque le gusta mucho Buenos Aires. Sí. Sabe todo. En inglés lo único que sabe son las malas palabras en argentino. Esa la conoce. ¿No aprendió a hablar? ¿No aprendió a hablar? Un poco, un poco. Pero bueno, pero se arregla y si no, no se arreglamos en italiano. Pero es una persona deliciosa. Y le dijo algo de cómo fue la experiencia de grabar en Argentina. Porque supongo, si bien acá hay grandes producciones, no tienen nada que ver comparada con las de Hollywood. No, él se manejó como lo hace en Hollywood, digamos. Es un tipo disciplinado en Hollywood. Hollywood filma muchas más horas que acá, las jornadas duran entre 11 y 14 horas. Ay, Dios. Acá no. Acá se resuelve más rápido. No, no, no. No, bueno, no, porque hay que pagar horas estas. Claro. Claro, por eso. No, pero es un hombre exquisito. Mirá, voy a contar esto. En el cine argentino se usa que cuando un actor hace una última toma de su rol, la última toma, cuando el director dice, la toma está hecha, se lo aplaude. Claro. En el caso de Robert De Niro, es que fue una ovación la que recibió de todo el equipo técnico, porque se comportó, tuvo una semana entera con nosotros y es una persona deliciosa. Así que me da mucho gusto y tengo ganas de verla. Hace un año casi que la terminamos, todavía no la vimos. Pero ahora vamos a ver, porque creo que en octubre se estrena en el mundo. Claro. ¿Tiene el sueño? Perdón. Recién mencionaba la película, a mí me encantó, que es de hace un tiempo, del 2019, La Odisea de los Giles. Que cuenta un poco la época dura que se vivió en el 2001. Claro. Corralito, ¿cómo vivieron, se lo pregunto a los dos, cómo vivieron esa época ustedes, la época del Corralito? Sí, con mucha preocupación, como te parás a imaginar, con mucha preocupación. Con mucha preocupación, no era para menos. Y yo creo que fue muy oportuna la aparición de esa película, porque nos recortó una época que superamos y espero que no volvamos a repetir. Pero fue un momento muy angustioso, muy angustioso. Yo recuerdo a Nito Artaza, ¿te acordás? Estamos hablando de Corralito. Sí. Cómo luchó, cómo estaba en la puerta de los bancos. ¿Se acuerdan ustedes de Nito Artaza? Qué desesperante. Terrible. Nito Artaza estaba como loco en la puerta de los bancos y cómo luchaba con eso. Que gente se quedó pobre, gente que todos los ahorros de toda la vida perdió todo. No, porque... Ojalá no vuelva a pasar, pero estamos tan mal económicamente, tan mal, tan mal. Sacan un billete de 2.000 pesos que dicen que son 4 dólares. Yo odio comparar, discutimos con la nena porque nosotros no nos manejamos con los dólares, nos manejamos con nuestro dinero. Y tener que comparar con los dólares. ¿Y qué cobramos? Con nuestro dinero, cobramos en plata argentina. Pesos. Entonces yo digo, ahorra en dólares. ¿Salió un billete de 2.000 pesos? No puede ser. ¿Qué vamos a tomar? ¿Un café y medio vos y yo con 2.000 pesos? ¿Un café y medio? Porque va a pasar eso. Y entonces, mirá, se me pone la piel de gallina. ¿No volveremos a pasar lo del 2001? ¿No volveremos? ¿Vos creés que podremos levantar cabeza? Sí, claro. ¿Tenés esperanza y fe? Decímelo. Sí, yo tengo esperanza y tengo fe. Qué bien. Y vamos a recuperarnos, nos va a llevar un tiempo. ¿Y cómo? ¿Con quién? ¿Cómo y con quién? Bueno, ¿quiénes lo van a decidir los ciudadanos argentinos? Con quienes sean. Pero nos vamos a recuperar. Hay un tema, hay muchos temas complicados en la Argentina. Pero hay uno que es el más complicado de todos y lamentablemente es el que más tiempo va a llevar. Que es el de la educación. Porque en este país, que fue tal vez el primer país del mundo que terminó con el analfabetismo, los chicos no entiendan lo que leen. Es de una gravedad enorme. Y no se resuelve con un decreto. Se resuelve con años de enseñanza, como lo fue en algún momento en este país. Y desde el principio, y no crees que tiene que ver, que me gusta, Julio González, gracias mi amor por estar. Y por otra manera, Luis, Luis, no tiene que ver con el hambre, no empezamos desde el hambre. Un niño que tiene hambre, ¿cómo va a pensar, Luis? Da la vida por un pan, un plato de sopa, o por una hamburguesa, por una hamburguesa. Ni la ven. Entonces se me pone la piel de gallina. Empieza por ahí, a panza llena, la cabeza, vamos a poder pensar. Se va a resolver, se va a resolver. Se va a resolver. Estamos luchando con Julio, y gracias por venir, porque también es parte solidaria de tu parte. No, querida, por favor, para mí es un gusto. Y en la empresa en que se ha involucrado el amigo, es una cosa muy valiosa. Difícil en este momento. Y vale la pena mencionarlo, y vale la pena que en una empresa hay muchos empresarios, se hayan solidarizado con esta iniciativa. Estamos hablando de pancitas llenas. Pancitas llenas, y que me parece que vale la pena. Y lo menos que puedo hacer es dar un mensaje en este sentido. Es genial, y te escucha la gente, ¿sabes? Es importante. La gente te quiere, te escucha, es tan importante. Cada vez se suma gente tan fuerte, tan grosa, que es importante, porque hacemos para que la ley se haga ley. Contame cómo anda, Julio, esto. Sí, antes me gustaría decirte qué orgullo que es para nosotros que nos esté acompañando Luis. Sí, para todos nosotros, es un honor.